Celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994, el Día Mundial de los Docentes conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO, relativa a la situación del personal docente. Esta recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Conmemoración que en nuestro país se celebra cada 16 de octubre, fecha que coincide con la creación del Colegio de Profesores de Chile en 1974. Si bien la fecha sufrió diversos cambios antes de establecerse, actualmente se mantiene como tal y el objetivo es reconocer el trabajo docente, su vocación hacia la enseñanza y los desafíos que ésta implica. Juan Reynoso, tesorero del Colegio de Profesores de la Comuna de San Antonio, destacó que quieren conmemorar el mes de la docencia, más allá que el día, esto considerando que el primero de octubre fue el Día de las y los Asistentes de la Educación. Más allá del mes del profesor, nosotros creemos que es valioso conmemorar el mes del trabajador de la educación, ya que el primero de octubre también estamos celebrando a nuestros colegas, compañeras y compañeros asistentes de la educación. Así que también en ese marco importante yo creo poner sobre la mesa, que a veces se nos olvida, que somos parte de la misma comunidad educativa. Y en el ámbito de lo que nos corresponde a nosotros como gremio, nuestra organización comunal acá, estamos organizando una actividad para el viernes 15 de octubre, en conjunto con el Centro Cultural, que nos ha facilitado las dependencias. Tenemos un acto, una actividad cultural, en la cual contaremos con, además de algunas visitas e invitados especiales, un show para todos los profesores y profesoras colegiados, que pertenecen al gremio de Can San Antonio, a cargo de la actriz Estela de la Luz, quien nos va a hacer un show de stand-up y de música, tangos, boleros, y finalmente cerraremos con un cóctel, en homenaje a todas y todos los profesores de nuestra comuna que participan en el Colegio de Profesores. Durante los últimos dos años ha quedado en evidencia la serie de problemas que han tenido que enfrentar las y los trabajadores de la educación, escenario que producto de la pandemia se ha visto dificultado por una serie de obstáculos al momento de impartir sus clases. Sin embargo, han logrado sacar adelante cada clase con pocos recursos. Marcelo Cornejo, secretario del Colegio Comunal de San Antonio, entregó un saludo a las y los profesores, quienes han tenido una gran trayectoria al interior de las aulas. Saludamos a todas y todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, en especial a la y los docentes que han cumplido una función enorme durante estos dos años de pandemia y donde toda su trayectoria está dentro de la sala de clases y con compañeros y compañeras dentro de sus diversas formas de organización. Como Comunal del Colegio de Profesores San Antonio le damos un abrazo fraterno, que sigamos la lucha y que sigamos también organizándonos en diversas acciones. Un año escolar virtual complejo, nunca antes vivido, con la falta de recursos, problemas de conectividad, de tiempo y muchas veces de energía, pero que no ha impedido que las y los profesores sigan realizando la desafiante y hermosa labor de educar. Hace unos días hubo un paro nacional, en donde el gremio rechazó el veto presidencial a casi la totalidad del proyecto de titularidad docente, propuesta que había sido despachada por el Congreso para que el presidente Sebastián Piñera la firmara para hacer ley, pero que ante su negativa motivó a que las y los profesionales de la educación se movilizaran en las calles, siendo la antesala a un nuevo aniversario, a 47 años de la creación del Colegio de Profesores en Chile. Las y los docentes seguirán con la lucha, exigiendo que se cumplan las demandas que por años vienen exigiendo, con el propósito de ser valorados por el trabajo realizado al interior de las salas de clases.